¡Hola a todos! Yo soy Ailu y espero que estéis súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sims 4 Moana. Y hoy tenemos un súper drama en la serie, porque como podéis ver detrás de Moana hay alguien que nos está mirando con muy mala cara. Algunos ya sabréis quién es, si sois más observadores. Porque en el episodio anterior vimos a nuestra querida Tefiti, que se le había puesto la ropa roja porque había iniciado una transformación. Y es que esta de aquí no es ni más ni menos que Tefiti, pero ahora se ha convertido en Tekai. Tefiti es la diosa de la isla, pero ahora mismo está así porque las personas que viven en la isla no la habían estado cuidando lo suficiente. Si miramos por aquí, veremos que hay un montón de basura por la isla. Aquí tenemos basura en el mar, el agua se estaba poniendo verde, aquí tenemos más basura todavía y por aquí había una zona que estaba fatal. Aquí detrás tenemos esta zona con el agua súper verde y morada, tenemos aquí esto súper sucio. Y Tefiti ya no podía más con esta situación y por eso se ha convertido en Tekai. Su misión ahora es destruir la isla, pero vamos a intentar purificar a Tefiti de nuevo, limpiando y cuidando la isla. Así que esa es la nueva misión de Moana. Y bueno, le voy a decir a Tefiti que se vaya porque me da un poco de miedo, sinceramente. Está por aquí y ella me da mucha pena verla así, toda llena de fuego y de llamas, con los tentáculos de fuego en la cabeza, no sé. Está muy rara, me da miedo, pero yo la adoro. Espero sinceramente que vuelva a ser ella misma pronto, pero de momento vamos a intentar arreglar esta situación. Y ya veremos qué pasa próximamente. Maui no sé dónde anda, la verdad. Y por cierto, podéis ver que me he cortado el pelito. Lo he dicho en este vídeo y en el de Ladybug de mañana. Así que, para que se entere todo el mundo, lo digo varias veces, así soy yo. Y bueno, vamos con lo que vamos que tenemos que limpiar la isla. Esto es súper importante, vamos a limpiar por aquí. Maui nos tiene que ayudar, a ver si se piensa que se va a librar. ¿Esto qué es? Planta de piña. Bueno, la planta de piña no nos estorba. Tenemos que limpiarlo todo súper bien y que la isla vuelva a ser bonita, que esté limpia y que esté genial. Es que mirad, está todo lleno de plásticos. La gente, ¿cómo es? Es que no se puede ensuciar así la naturaleza y menos en una isla tan bonita como esta. Es que eso no puede ser. Vamos a limpiarlo todo todito. Este hay que limpiarlo porque me da miedo. Echa hasta humo. No sé si será del volcán. A lo mejor esto lo ha hecho la propia Tekai. Me da un poco de miedo, pero bueno. Ahí va Moana a arreglarlo todo como sirena. Es que ella ya no escatima y lo da todo de ella misma, convirtiéndose en sirena y todo. Le voy a decir a Maui que nos ayude porque Maui no da un palo al agua y algo tiene que hacer, ¿no? Para ayudar. Vamos a buscar más basura por esta zona y que Maui la recoja. Bueno, aquí están los peces que me dan miedo. Y vamos a buscar a ver si hay basurita por aquí. Mira, tenemos esto. Madre mía, si es que está todo súper sucio. Hay que limpiarlo rápidamente. Vamos a limpiar esto también. Y creo que ya está. Por aquí tenemos una zona que está limpia. Está aquí Ariel. Ariel, ayúdanos a limpiar la isla. Necesitamos toda la ayuda del mundo. Y bueno, Maui está pensando en Moana, conocerla mejor y en Tefiti, pelearse. Se quiere pelear con Tecai. Qué miedo, ¿no? Bueno, Maui, ponte a limpiar rápidamente que no te vea yo haciendo el vago, ¿eh? Avisado estás. Aquí seguimos limpiándolo todo. Es que hay plásticos, botellas y de todo. Me ha subido la empatía. Oye, tienes que seguir limpiando, Moana. Vente por aquí. En el mar no veo suciedad. Vamos a la zona esa del volcán. Qué miedo me da limpiar y limpiar. Moana, voy a darlo todo. Mira, Moana en bikini. Estamos en invierno, pero bueno, aquí siempre hace buen tiempo. ¿Y qué te pasa ahora? Escombros peligrosos por limpiar basura. Nadie dijo que ayudar al medio ambiente fuese fácil. Bueno, pero hay que seguir intentándolo. Y esto no... ¡Uh! Con un extintor y todo. ¿Pero qué hace? Qué miedo. Y se quita. Oye, sigue aquí, ¿eh? No se quita. ¿O sí se quita? Ah, sí que se quita. Pero este no se ha quitado. ¿Y qué nos pasa? Mitigación del volcán. Esto ha sido segurísima, Tecai. Que ha puesto aquí cosas de fuego y todo. Qué miedo. Hay que seguir limpiando. Es que no quiero que esto vaya peor. O sea, hay que arreglarlo ya. Ya empezamos a ver cosas raras. Como que se puso a llover de repente sin sentido. También hubo una erupción volcánica. En fin. Hay que arreglar esto ya mismo. Por cierto, Moana tiene novio. Pero hoy no le vamos a hacer mucho caso. Porque claro, tenemos una misión muy importante. Hay que salvar la isla. Peinar playa en busca de basura. Moana, hay que seguir dándolo todo. No te puedes ir a bañarte ahora. Maui, ¿qué hace? Ya está Maui yéndose a comerse ensaladas. Que no es el momento de comer ensaladas. Hay que buscar basura. Peinar playa en busca de basura. A darlo todo. ¿Este quién es? Oye, amigo. Ensucia entornos. Te vas a enterar. Encarar por mal proceder. Díselo bien clarito, Maui. Hombre, es que ya está bien. Y luego peinar playa en busca de basura. Que he encontrado. Osito azulito. Pero que tira la gente a la playa. Un osito. Mira el osito. Pero esto, ¿quién ha sido? La gente no tiene vergüenza ninguna. Yo me quedo muerta, ¿eh? Hemos encontrado también una moneda ojos de Sulani que vale 890. Bueno, si te puedes hacer rico buscando basura, no me importa. Guppi de gominola. Cepillo de dedos de Sulani. Qué cosas más raras, ¿no? Fijar para colgar calidad pésima. Un amiguito deliciosamente blandito para tu casa. Madre mía, estoy encontrando una de cosas. Bueno, Moana está un poco incómoda. Porque como ha estado rebuscando y no le hace mucha gracia al parecer. Bueno, volvamos a casa porque además me he enterado que Tefiti ha perdido su corazón. Ya sabéis que Tefiti lleva el corazón de la isla con ella. Y lo ha perdido. Así que tenemos que buscarlo. No tengo ni idea de dónde puede estar. Pero hay que buscarlo y encontrarlo. A ver, Moana. Vamos a buscar un poco más de basura por aquí. Y luego nos iremos a otra zona de la isla a seguir buscando. Mirad, creo que ya no hay más basura. Peinar la playa en busca de basura. Mirad lo que sale. Atención, ¿eh? Mirad. Atención. Moana busca y le sale una hojita. Creo que ya tenemos esta zona limpia. Pues tenemos que irnos a otra. Porque además, muy importante es que me he enterado de que Tefiti ha perdido su corazón. El corazón de la isla está perdido. Puede estar en cualquier parte. Y también es misión de Moana encontrarlo y devolvérselo a Tefiti. Porque si no, Tefiti nunca va a volver a poder ser ella misma. Aunque limpiemos la isla y lo arreglemos todo, tenemos que encontrar su corazón. Maui, ¿tú dónde andas? Maui está por aquí. Vamos a irnos. Le voy a dar a desplazarse. Me voy a ir a la zona central de la isla con Maui. Ay, mi familia, no me han llamado ni nada. No entiendo por qué, la verdad. Pero bueno, vamos a irnos a donde os digo. Y en cuanto llegue, os aviso y seguimos con nuestra importantísima misión. Así que ahora mismo vuelvo. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué Maui mira con esa cara a Moanita? No me queda claro, pero bueno. Es que se aburre o yo qué sé. Hijo, hay que salvar la isla. Por cierto, por ahí está Tekai, pero no me voy a acercar porque me da mucho miedo. Y aquí hay gaviotas y de todo. Voy a dejar a las gaviotas tranquilas. Hay un montón de figuritas por aquí, madre mía. Vamos a buscar basura. ¿Qué es lo que nos importa en este momento? A ver. Por aquí no hay basura. Aquí estoy viendo algo. ¿Qué es esto? Colocadlo en el inventario. ¿Qué será eso? Una concha pequeña. Ah, vale. Vamos a peinar playa en busca de basura en grupo con Maui. Hombre, claro. Y Moana está pensando en Tekai. Gritarate. Quiere gritarle. Ay, madre mía. No es el momento. Tenemos que salvar la isla. Ya tendremos tiempo de pelearnos con Tekai en otro instante porque es que ahora no es el momento. Y tenemos una misión importantísima, Moana. Hay que centrarse un poco. Bueno, ahí estamos buscando basura. Había una botella de plástico. Vale. Lo estamos haciendo súper bien, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Ah, que ahí hay pájaros. Qué miedo. Me creía que eran peces. A ver. Vamos a... Quiero peinar playa en busca de basura. Ahí estamos. A buscar bien. ¿Y aquí qué hay? Han atrapado a estos peces. Pobrecitos. Qué pena. Están ahí atrapados. Bueno. Moana, ¿tú cómo estás? Madre mía. Vaya drama, ¿no? Encontramos algo más útil. Un barbo. ¿Y esto? ¿Qué ha sido eso? Por peinar la playa. Algo le ha tocado la mano a Moana. Un pez, ¿era, no? Y este señor con el pelo súper rosa. Quiero ser él. Mira qué bigotillo tiene. Daniel Gómez. Es mi héroe. Esta persona. Que he encontrado unos auriculares. ¿Qué hace Ariel? En bici y en vestido. ¿Qué hace? No estoy entendiendo nada. ¿Pero qué hace? Ariel, por favor. En bici por la playa. Con vestido rosa y casco. Y se quedará Augusto. ¡Mírala! No te creo, pero ¿a dónde va? A las seis de la tarde. En bici. Yo la sigo porque es que ha desaparecido de repente. Madre mía. Y Moana nadando. Y Moana nadando. ¡Qué susto! ¿Qué hace? ¿Habéis visto que estaba con las piernas? Se han roto las piernas por ocho sitios. Aquí hay otra concha. Me la llevo porque me gustan las conchas. A ver. Vamos a seguir buscando basurilla. Peinar playa en busca de basura. Maui. Y tú también. Es que el mago se escaquea de una manera impresionante. A ver. Caleb me está llamando para invitarme al teatro. Voy a ir porque creo que vamos bastante bien en la misión de limpiar la playa. Así que yo estoy contenta. Un pez árbol. Un conocido me ha estado diciendo lo mal que le caes. Intenta ser un poco más amable. Caerle mal a la gente puede ser contraproducente. Bueno, tranquilito, ¿eh? Está aquí el padre de Moana. Bueno, ni se han mirado la cara. Me quedo muertísima. Está enfadado todavía con ella. ¿Lo habéis visto? Y aquí está la sirenita. Pero ¿habéis visto? Estaba enfadada. ¿Y Moana se ha ido? Moana vuelve. ¿Irse pronto de qué? Ah, que se ha ido al concierto. Vale, vale. Me lío, ¿eh? No sé ni lo que hago ya. A ver, Maui. Recoges esto. Y vamos a seguir buscando basura, ¿vale? Willy y la fábrica de bollos es una de las obras más inspiradoras que he visto en mucho tiempo. Un aplauso se queda corto. Yo diría que dos. Muy bien, Moana. Y que sí. Moana lo da todo. A ver. Moana. Ay, tenemos estos objetivos que nunca los llegué a hacer. Comer un coco. ¿Y dónde saco yo un coco randommente? Bueno. Ya lo haremos próximamente. A lo mejor me animo y todo. Pero es que no sé dónde sacar un coco. ¿De dónde sacó una persona un coco? ¿Y esta tomando el sol? ¿Está embarazada? Yo creo que está embarazada, ¿eh? Es Kamalainu. Soy yo otra vez, Kamalainu. Comprar artículos de playa. Voy a ver si ahí venden un coco porque yo quiero cumplirle su aspiración a Moana. Y tenemos que broncearnos. Bueno, eso ya mañana y estamos en invierno. No sé yo si lo vamos a lograr, pero bueno. ¡Cano! ¡Coco, coco! Me como el cocazo. Me como el... Tenía dos cocos ya que desastres soy. Come el coco. ¿Comer coco? Me he comido el coco y no se me cumple esto, ¿eh? ¿Por qué no se me cumple? Me parece una falta de respeto y una grosería y de todo. Y bueno, parece que esta zona está bastante limpia. No veo yo mucha basura. Es que toda la basura... Bueno, aquí está el agua verde esta. Pero no veo más basura por aquí. Está bastante limpia esta zona. Yo creo que Ariel cuida esta zona, si os lo digo. Voy a llamar a los elementales isleños para ver si nos ayudan o algo. ¡Aquí están! Voy a hablar con ellos. Y mi abuela no es un espíritu de la isla. ¡Ariji y Paoa! ¡Una señora calva! ¡Wiki! ¡Wiki, wiki, wiki! ¡Pedir juicio! ¡Oh! A ver si nos dicen si la isla está mejor. Pero aún así no hemos encontrado el corazón de Tefiti. Pero bueno, a ver qué nos dicen ellos. ¿Pedir juicio? Moana, por favor. Ahí vamos, eh. Tengo miedo. Otra señora calva. Meilani. A ver, cuéntanos. Dice que no. Oye, pero ¿por qué? Que no. Moana ha dejado su vínculo con las islas y su cultura. ¿Y cómo puedo arreglar eso? Si alguien sabe que me lo diga, porque no entiendo. Los elementales no están contentos conmigo. No entiendo el por qué. Voy a seguir buscando basura, porque no entiendo. Pues la pobre Moanita se ha puesto triste. Vámonos a casa ya. Porque ya no sé qué más hacer. Bueno, y Maui está fatal. Maui, súper sucio. Vaya drama, niño. Vete a casa. Ah, mira. Es Ariel la que limpia esta zona de la isla. Mírala. Es ella la que está ahí rebuscando. Si es que Ariel es la mejor. Sabía que podíamos confiar en ella en todo momento. Hemos vuelto a casa. Y Maui está muy malito. Que se vaya a dormir. Yo no entiendo. Y Moana tiene hambre. Pero está bastante bien. Moana siempre está bien. Es Maui el que me da una de problemas. Pero bueno, me está cayendo muy bien. Además, me ha ayudado mucho a limpiar la isla. Así que yo feliz. Voy a comer galletitas de queso. Y deberíamos ir a dormir. Mañana voy a intentar que Moana se bronce. Porque me hace un montón de ilusión. Ahí va. Con su cola de sirena. Flotando en el mar. Ahí va. Aparece un magical. Ha aparecido aquí basura. Al lado mía. En mi cara. Limpiar. Limpiar. Si es que la gente tira basura al mar. Eso lo va. Arrastrando la corriente. Y luego me aparece ahí en mi cara. ¡Oh! Aquí hay más. Oye, me parece fatal, ¿eh? ¿Quién ha sido? Como le veo a la cara. Se va a enterar de lo que vale un peine. Se va a enterar. Por aquí habrá algo de suciedad. Aquí hay plantado una planta de piña. No me interesa. Vale. Buscando basura. Como si no hubiera un mañana. Primero vamos a ver si dentro del agua hay basura. Mira, aquí tenemos más. Limpiar. Oye, esto va a ser más difícil de lo que yo me pensaba. Aquí hay más. Limpiar. ¿Pero quién es? ¿Quién es sucio tanto? Mira, limpiar. Madre mía. Hay que estar todos los días ahí. Dale que te pego limpiando todo. Y aquí hay más del volcán. Entonces ha tenido que ser Tefiti, seguro. Aquí arriba habrá algo de suciedad. ¿Esto qué es? No, no. Yo no me pongo a excavar cosas raras. Mirad esto. Al lado del volcán hay un montón de cosas. Moana se va a clase. Moana, tú no vas a clase, ¿vale? Vives en una isla desierta. Moana está súper enfadada. Y loca. Está loca también. Limpiar. Limpiar esto, Moana. Moana, mira cómo anda. Se le está yendo la cabeza ya a la pobre, ¿eh? No puedo limpiar porque estoy enfadada. Maui, ven a ayudar. Bueno, Maui está para el arrastre. El pobre se me va a morir o algo. Ya está. He cuidado un poco a Maui. Y ya se encuentra mejor. Le falta ducharse un poco. Y nos ponemos a limpiar. Porque ahora mismo Moana no da más de ella misma. Limpiar. Moana es que está súper enfurecida. Y con Mago que se le pase. Toma el sol. Anda, Moana. Que yo quería que te broncearas. Ahí estamos. Vale, Maui sí que puede ayudarnos. Menos mal porque si no, estábamos apañados. Que Moana hoy me ha dicho que no. Que no me ayude y que no me ayuda. Hay que limpiarlo todo bien. ¿Y este quién es? Sione. Está siempre por aquí cotilleando. Yo no sé qué quiere. Es un poco pesadito. A ver. Maui, vente por aquí que he visto en el volcán. Que tenemos aquí más suciedad. ¿El volcán da un miedo? Da mucho miedo. Vale, Moana ya está mejor. Pues mira, aprovechas y limpias esto. Y... ¡Ay, había venido mi novio! Y me ha contado lo del coco y lo de broncearme. Ole, ole los caracoles. Somos las mejores. Voy a buscar más basura. Santa madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. ¡El corazón! ¡Hemos encontrado el corazón! Oye, pues genial. Justo. Pero bueno, mirad Moana cómo está. Dios mío. Si parece de África. Dios. Está morenísima. Qué rara, pero qué guapa. Bueno. Menos las manchas estas que esto es del traje de sirena. Me muero muerta, ¿eh? Ahora mismo. En fin. ¡Hemos encontrado el corazón de Sulani! El corazón del Ketefiti. Que no sé ni qué me lío. Mira qué contenta está Moana. Moana se encontró el corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenemos? ¿O lo ha encontrado Maui? No, no. Deberes del colegio. Y mi corazón. ¡Ah! Aquí está. A ver. ¿Lo quiero? ¿Eh? ¿Dónde está? Ay, que lo pierdo. Colocar en el mundo. A ver el corazón. Míralo. El corazón de la isla. Míralo. El corazón de la isla. Ahora mismo es rojo. Porque claro. Como Ketefiti está corrupta. Pero supongo que cuando se lo demos. Se pondrá verde otra vez. Vamos a guardarnos lo que es muy importante. Se lo tenemos que devolver cuando llegue el momento. Bueno, Moana morenísima. Yo me he quedado muerta en el sitio. En fin. Creo que es un buen momento para dejarlo. Estamos cuidando mucho la isla. Pero aún nos queda mucho trabajo que hacer. Mira más basura. Si es que aparece de la nada. Oye, yo no sé cómo hacer esto, ¿eh? ¿Cómo podemos arreglar la isla y que se quede siempre bien? A lo mejor no se puede. Y hay que estar siempre ahí trabajando. Ni idea. Mira, hacen las fotos estas de abajo. Qué morena está Moana. No supero, ¿eh? Me gusta. Pero es que no lo supero. Mírala. Moana. Bueno. En el siguiente episodio vamos a ver si ya terminamos de limpiar la isla. Volvemos a hacer que Tefiti sea buena. Que no la hemos visto apenas hoy. A ver si nos deja también. Pero bueno. Ya veremos qué sucede. Ya veremos cómo arregla Moana esta situación. Pero en fin. De momento lo voy a dejar ya. Así que nada más. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. Chau. 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 ¡Gracias!